Otro que tiene fan, porque es un fenómeno, nadie sabe cómo se gana la guita y no labura nunca. Estoy hablando de vendehumo. ¿Dónde está el vendehumo? ¿Dónde está el vendehumo? Farías. Ah, pero claro. Bueno, ese es el jefe de los vendehumos, ¿no? Hay un montón de vendehumos aquí. ¿Dónde está Faría? ¿Eh? Cobra el sueldo, el tipo no labura nunca. Tenemos un pinche punto. ¿De cuántos que se han jugado? Cuatro. 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 Cuatro fechas de 12. Hicimos un solo pinche punto. Y dice que... ¿Por qué le pregunté el otro día a uno de la federación? Le pregunté, ¿y por qué no lo votan? No tenemos plata, me dijo. ¿Te podés dar cuenta? Yo le dije, ¿cuántos necesitan? Le dije, ¿no? Ya al final. ¿Eh? Hay tanto que prestan plata. No, incluso, Juan, la propia FIFA presta, te puede prestar dinero si es que necesitas cumplir con algunas obligaciones. Puedes acudir a un préstamo, si no me equivoco, de un millón de dólares. Es decir, se puede conseguir los recursos para cumplir algunas necesidades. Y me parece que sería productivo porque, bueno, está trabajando gratis, ¿no? O mejor dicho, están pagando de no trabajar. ¿Cómo vas a estar, vos, eh? Vos parecés bolivarista. ¿Cómo te vas? Está trabajando gratis. ¿Cómo trabajas gratis? Cobra 66 mil dólares. Él, y tiene 12 allegados que, ¿sabés cuánto cobran? Casi otros 60. Se le está pagando 120 mil dólares a una tropa de ociosos que no le ganan a nadie y que no trabajan. ¿Eh? Por favor. Por no hacer nada. Sí, efectivamente. A ver. Juan, capaz a fin de mes salga el vendehumo y a decir, tuve 350 horas virtuales de trabajo durante este mes. O sea, y ya nos venda un discurso, ¿no? Como ya lo hizo una vez. Entonces, capaz salga por ese lado, Juan, ese trabajo invisible que tiene este señor. No sé, pero lo que ha hecho a esta hora ha sido una decepción, Juan. Es decir, de cuatro partidos tener un solo punto, hemos perdido dos cotejos de local. Uno frente a Argentina, que estábamos acostumbrados a ganarle, y otro frente a Ecuador. Entonces, bueno, no sé si a estas alturas a mí me parece que las chances de clasificar ya están totalmente reducidas, Juan. Pero claro, y empatamos con Paraguay, ¡ah! ¡Está volviendo el equipo! ¡Un mame todo esto! Preguntar a la gente, ¿eh? Un tipo que... La federación se gasta 120 mil, 150 mil dólares por mes. No le ganamos a nadie, ¿eh? ¿Eh? ¿Y? Dice que cuando llegó el presidente nuevo ahora, no pilló plata en la federación boliviana de fútbol. Por eso es que están haciendo las auditorías.